Amigas, amigos, pues lamentable, muy, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la Comunidad de San Ignacio, en el municipio de Pénjamo. Para que se den una idea, la Comunidad San Ignacio es la comunidad vecina a la Comunidad de San Gabriel, en este mismo municipio. Estoy a escasos, pues, ¿qué será? Un kilómetro de la carretera federal 1110. Y, pues, ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando en estos momentos, pues ya la consabida cinta amarilla, señal, señal de un hecho delictuoso, señal de un hecho de sangre. Observo, pues, que ya el sitio debidamente acordonado, sosteniendo la cinta, una de las patrullas de seguridad pública municipal de Pénjamo. Haciendo acto de presencia también los elementos de la Guardia Nacional, así como elementos del Ejército. Se está a la espera de que arriben, pues, los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal. Quiero agradecer a nuestro auditorio, especialmente a los vecinos de aquí de San Ignacio, que a través de llamada telefónica, pues, nos informaron de esta situación. Y, pues, lamentablemente, amigas y amigos, hay una persona ejecutada a balazos. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, ya aquí la zona debidamente acordonada, debidamente protegida. Pues, ahí los elementos de la Polipreventiva, intercambiando impresiones con los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Observamos también allá, pues, hay familiares de la víctima. Pues, ellos están allí, precisamente, sentados, pues, a la espera, a la espera de recibir, pues, más información por parte de las autoridades. Y, desde luego, pues, que se lleve a cabo la indagatoria de ley. Esto es, el levantamiento de indicios, la integración de la carpeta de investigación correspondiente a cargo de las autoridades ministeriales, que, insisto, se está a la espera de que arriben a este sitio. De una manera, pues, muy acertada, no se ha entorpecido la circulación vehicular, pues, el cuerpo de la persona, amigas y amigos, pues, permanece al interior de una propiedad privada, precisamente aquí, donde enfoco esta casa de techo a dos aguas. Ahí, ahí permanece, ahí permanece el cuerpo de este infortunado. Por respeto a las familias que, pues, están ahí, pues, lamentando la muerte de esta persona, pues, no enfocamos a la misma. Nuestro compromiso para con ustedes, estimado auditorio, pues, no es generar morbo, sino única y exclusivamente informarles lo que estamos percibiendo, lo que tenemos a la vista, y, pues, que lamentablemente, vuelvo a reiterarlo, pues, hay, hay una persona muerta, una persona ejecutada a balazos. Eh, ahorita que veníamos, pudimos apreciar también, eh, el vehículo oficial que conocemos como la Mamba Negra. La Mamba Negra está a escasos, eh, pues, que será unos ciento cincuenta metros de la carretera federal mil ciento cincuenta. Y la Mamba Negra está, amigas, amigos, eh, custodiando una motocicleta que permanece a orillas del camino. La motocicleta está recostada, eh, sobre su lado izquierdo, y, pues, ahí hay también elementos policíacos resguardando esa unidad motriz. Eh, al parecer tiene relación con estos hechos que, pues, les estoy informando. Y, pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la comunidad, eh, de San Ignacio, del municipio, del municipio de Pénjamo. Lamentable, muy lamentable. Es triste dar este tipo de noticias, pero, pues, desafortunadamente, pues, son parte, parte de los acontecimientos, eh, de cualquier región, de cualquier estado, de cualquier municipio, y de la República Mexicana. Y, pues, yo considero que de cualquier país del mundo. Son situaciones que, pues, forman parte, amigas, amigos, del ir y trajinar, eh, de, pues, de cada, de cada población, de cada comunidad. Pues, así las cosas, amigas, amigos, eh, pues, reiteramos nuestras condolencias a los familiares de esta persona. Y, pues, lamentable, muy, muy lamentable.